Bueno, gracias Paula, gracias Ministra, en su nombre también quiero felicitar a todo su gabinete que vemos trabajando las 24 horas del día en los distintos lugares y por supuesto a los hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad que nos están cuidando y nos están acompañando en este momento tan difícil. La mayoría de los diputados manifestó su preocupación por la violencia institucional, yo lo agomía esa preocupación, pero no quiero dejar de decir que también quiero felicitarlos por la inmediata respuesta que han tenido desde el Ministerio para poner límite a estas conductas que tanto daño le hacen a la sociedad argentina y a las fuerzas en particular. Y en función de esto también le quería preguntar cómo están trabajando, mejor dicho, cómo están respondiendo las fuerzas de seguridad provinciales y qué seguimiento del cumplimiento de estas medidas están haciendo. Otro tema que quería que nos comente es en función de la violencia de género y la violencia familiar, qué decisiones, usted hizo referencia que se han tomado decisiones en conjunto con el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, qué acciones están realizando en conjunto, qué decisiones han tomado en conjunto y qué articulación está habiendo entre la línea 144 y las líneas 911 de las provincias. Y por último quería preguntarle, ustedes en el Ministerio en enero de este año ha empezado a trabajar en conjunto con los líderes de las organizaciones sociales y quería saber cómo ese trabajo se está continuando en el marco de esta pandemia y cómo esta articulación, qué resultados está teniendo esta articulación tanto para prevenir conflictos como para acompañar a la población. Bueno, reitero mi agradecimiento y con la certeza que estamos todos convencidos que hay un Ministerio que está trabajando de manera intensa y articulada con todas las demás fuerzas y con todos los demás ministerios. Muchas gracias. Gracias Mara.